Vamos a hablar de buena música, vamos a hablar de buena poesía y estamos aquí con Omar Conforti, con Jorge Zárate y bueno, Alberto Másquio que está fuera del aire porque son Sierra Trío. ¿Cómo les va chicos? Muy bien, buenas tardes. Bueno, y este trío que además ha presentado un CD realmente fantástico, muy muy lindo que han grabado pero que tiene detrás una historia que yo digo no existen las casualidades, todo es una causalidad. Causalidad. ¿Cómo arranca este CD con temas de ustedes y de una poetisa mexicana? Bueno, al ver una niña en Facebook no sé, el alma de poeta de uno, ¿no? Yo digo por ahí uno ve un pájaro y le inspira una palabra y bueno, me inspiró una canción que nació así de una y con ritmo mexicano porque desde muy chico cantaba canciones mexicanas de los 4 o 5 años y ahí nació Princesita Mexicana que se llamó El Tema que le dediqué a la niña. Bueno, me animé a enviarle el tema a la poesía primeramente porque aún no había grabado la música y bueno, la señora la aceptó con mucho amor La mamá. La mamá que era, la mamá de la niña era Marta Covarrubias Gómez la poetisa más famosa actual de México que yo ni idea tenía de quién era la mamá. O sea, vos le escribís a la hija Claro, escribí una canción y se la mandó a la mamá O sea, te inspirás a la hija, se la mandás a la mamá Exactamente Sin saber que la mamá era una poetisa muy conocida en México Así es, así es Y qué loco Y entonces ahí me dice, ¿tiene música esta cosa tan bella? Sí, le digo, pero si me da una semanita la grabo en un estudio y la envío Bueno, envié la música, quedó más encantada aún Es más, hizo dos o tres videos Lo envió a vagar ahí por internet, por el mundo Y a los... eso fue el 11 de febrero de 2017 que escribió esa canción Sí Dos días después escribió otra canción que se llamó Sin Muros Que eso dio pie para que la señora tenía un funcionario amigo en el gobierno ahí de México Entonces me manda a decir después Yo le voy a ir mandando poemas que nunca lo pudieron musicalizar Por ahí usted lo puede ir acomodando Y para hacer un disco que me han pedido que lo titulemos precisamente Sin Muros Pero Sin Muros, no más que nada Sin Muros, en territorio de México Claro, por lo que había sucedido Exactamente Porque si vamos a ver en el mundo hay más de 70 muros que separan a los seres humanos entre hermanos Arranquemos por la muralla de Chile Mirá vos lo que es Digo, esto de conectarse a través de las redes Lo que dispara artísticamente Y Jorge, ¿cómo te integrás a esta locura? Sí, un día a la noche recibo un llamado de Alberto Maschio Para... tenía algo para proponerme Bueno, al otro día nos encontramos en su oficina ahí en Radio de la Sierra Y me propone hacerme una prueba para este trabajo Fue tremenda mi sorpresa porque no pierdo de vista que yo que soy un aficionado a cantar me gusta cantar Bueno, cantás muy bien porque yo te he escuchado Muchas gracias Doy fe, doy fe Muchas gracias Así que combinamos el día de la prueba hacer la prueba aparentemente gustó pese a mis nervios a lo que yo les digo siempre a ellos yo soy un aficionado que me gusta cantar y comparando mi poco tiempo que llevo frecuentando escenarios a la par de ellos No, pero vos tenés una actividad que nada que ver No, sí, lo mío Más a lo melódico ¿Eh? No, no, no A mi medio de vida es el camión Sí, sí Tengo un camión Trabaja en el camión Sí Y bueno, el día recuerdo el día que cantó en un evento que yo lo escuché le dije ¿Pero vos te dedicas? No, me digo te tenés que dedicar No, no, muy bien Hermoso, hermoso Veremos si algún día llega esa oportunidad pero por ahora mi medio de vida es el camión Sí Y bueno, hoy empezamos los ensayos yo con unos nervios bárbaros de miedo a más que nada hacerles perder tiempo a ellos Yo Sí Lo poquito que estuviera o mucho al lado de ellos para mí era todo aprender Claro Y bueno, así llegamos a grabar a grabar este en un principio me habían visto para un par de temas después por la inflación fueron cuatro Claro Y terminó todo Terminó con cuatro Sí Lo hicimos realmente en 14 ensayos ¿No? Si bien con Alberto Maggio que es el otro integrante del Sierra Trío Ya se conoce Que nos conocemos de añades Claro De la voz del Chañar Y bueno En 14 ensayos logramos estas cuatro canciones con letra de Marta como Rubias Gómez y música que me corresponde y que bueno el disco ya está en México fue también a Uruguay por un amigo cantante famoso allí que se llama Julio Mora y bueno él lo entregó a Radio Carver Radio Continental Radio Universal y una GM de Tacuarembó que te vas a tener que subir al camión y ir a estos lugares Bueno acá a Uruguay cerquita no todo problema Estás cerquita Fue perdón fue también a Medellín a Colombia así que bueno ahí anda Y hay saludos dice Quiero saludar a Sierra Trío en especial a mi hermano Jorge Zárate Felicitaciones Soy Luján Hermoso programa Saludos a Omar Conforti de parte de Marcela la hija de Pepe Rodríguez Oh Otro compañero de conjunto de años Qué bueno Chicos Gracias Marce Felicitarlos por esta hermosa historia que bueno que tiene detrás de este disco que como decía bueno nada es casualidad en la vida creo No, no Fue un puente de edad de música y poesía en este caso Que se llevó a cabo Hoy está plasmado en un CD un CD hermoso con una hermosa tapa una gráfica preciosa y que bueno van a tener que ir organizando para presentarlo en algún momento así que aquí los esperamos Ojalá Ojalá Felicitaciones Felicitaciones Gracias por el invitado Cecilia Gracias César César Jorge Zárate Omar Claro Omar Conforti y Alberto Macchio y Alberto ¿Qué es lo que se hace?